Hola felinas, este video disculpenme la calidad que lo estoy grabando con el celular porque la cámara me pesa mucho en la mano y por eso no se lo puedo hacer, pero es bien fácil. Yo uso, no uso agua, lo que uso es green tea y lo vamos a echar en la licuadora, sin la bolsita, claro. Primero, vamos a echar la piña que yo uso solamente un cuarto de piña, un cuarto de piña, usamos lingonberries que son, como pueden apreciar, tienen, enfoca, enfoca, bueno, tienen 9,094 antioxidantes por cada servicio, o sea, por cada vaso que tú te bebes, yo lo hago siempre, son bien agrias, lo hago siempre al ojo. Le pongo esto, le pongo también como media taza de blueberries, de eso le pongo una taza, el jugo de un limón. Aquí está la taza de blueberries, una cucharadita de miel, solamente una cucharadita. La miel, por favor, que sea miel, miel de verdad, que no sea miel de esta que es un 90% azúcar y lo demás es miel. Así, voy a quitarla con esta, así. Ok, una cucharadita de miel. Dos ramitas de apio, así la ven, ya están lavadas. Y por último, kefir. Es media taza solamente de kefir que le vamos a echar. Ya se me acabó, tengo que comprar más. Y listo. Este es el jugo. Lo vamos a tomar antes del desayuno. Lo más, lo bueno de hacer esto es primero hacer ejercicio en ayunas y tomarse esto. Después desayunarse y me dicen si quieren saber qué tipo de desayuno para esta dieta.